Estados Unidos elegirá este martes al que será su presidente durante los próximos cuatro años. Para el diplomático Bosco Matamoros, Trump representa una visión radical diferente a la de Biden. Para América Latina es un gran reto escoger cualquiera de estos candidatos, afirmó. En 1908, como hoy, se rompieron los niveles de participación, más del 65%. Trump representa una visión radicalmente diferente a la de Biden. El gobierno federal ha tenido una política negligente con el coronavirus. Biden propone una respuesta federal desde el inicio de su administración. Por una parte. Por otra parte, Trump representa aquellos sectores tradicionales, el blanco de cuello azul, mientras Biden se asienta a su candidatura sobre los grabados, los sectores de élite y parte de la población de origen africano. Al mismo tiempo, en términos internacionales, Trump representa esa visión unilateralista de los Estados Unidos. Biden propone el multilateralismo, un mayor énfasis de cooperación con el sistema internacional y sus aliados tradicionales. Trump considera que los Estados Unidos pueden hacer a menos de estas alianzas. La mira más bien como funciones subsidiarias al poderío norteamericano. Para América Latina es un gran reto escoger cualquiera de estos dos candidatos. Trump enfatiza los temas de seguridad y la economía. Biden enfatiza los derechos humanos y, por otro lado, la cooperación económica a través de las instituciones multilaterales. Matamoros afirma que hay una coincidencia entre ambos actores con Nicaragua, Cuba y Venezuela, ya que representan el problema estratégico de seguridad para los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en último análisis, sea bajo una presidencia de Biden o la continuación de la presidencia de Trump, las relaciones de Nicaragua con los Estados Unidos no van a cambiar. Van a continuar ese curso de colisión y la única alternativa es la transformación en sentido democrático del régimen en Nicaragua, al igual que lo plantean en Venezuela. Los dos candidatos, tanto el demócrata como el republicano, han señalado claramente que tres países de América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua, constituyen un problema para la seguridad de los Estados Unidos, constituyen un problema por el hecho de que son regímenes autoritarios. Noticias 12, Darlen Tellez.